Ya no sé en dónde la puedo encontrar Hoy por todo el mundo la voy a buscar Hacer ese amor Y ya no sé si díganme Díganme, díganme Porque yo quiero que seas a mi lado Somos dos viviendo una soledad Dime que algo para remediarlo Necesito tu calor Somos dos viviendo una soledad Dime que algo para remediarlo Necesito tu calor Y cada vez que te veo Postero más allá de tu belleza Pienso que quiero ser quien borra tu tristeza Y quiero verte feliz Así como debe vivir mi corazón Te lo tengo aquí Porque tú eres quien yo quiero Cristina siendo un prisionero De la soledad un prisionero No hace falta el dinero Para enamorarte a mí Somos dos viviendo una soledad Dime que algo para remediarlo Necesito tu calor Somos dos viviendo una soledad Dime que algo para remediarlo Necesito tu calor Te ruego a los cabos Por cielo mar y tierra Te ruego a las estrellas Que me guiren hasta ella Que por ella yo 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 Sin temor Sin temor Buscala Que soy dispuesto Lo que sea Tiene como hacerle Para enamorarte No aguanto un día más Yo solo quiero contemplarte Quisiera confesarte Que por ti todo moriría Que tú eres mi luz Que por ti vivo cada día Somos dos Pasando por el mismo sufrimiento Por eso me siento tan cercano a ti en este momento Y ni lo lamento Porque me he traicionado Tú te sientes igual Porque también te he lastimado Así que dame un besito Para probar Para ver si nos gusta Y traición es olvidar Yo sé que el decirte algo A mí me faltaba Y es que no era tu amiga Eras tú quien me gustó Somos dos viviendo una soledad Dime que algo para remediarlo Necesito tu calor Somos dos viviendo una soledad Y dime que algo para remediarlo Necesito tu calor Oye Los Elementales JQ De Limbo One con Fonda No paramos Y andamos con Let's Music Dinois Y el maestro de Chandelpli Y Alexis El Espacio Riva Y El Efekion